El Hope está aquí, Milwaukee. Esta eficiente y moderna opción de transporte está diseñada para conectar a las personas con sus puestos de trabajo, hogares y destinos de entretenimiento, al mismo tiempo que hace de la ciudad de Milwaukee una ciudad más vibrante y accesible. Los ciclistas y los peatones comparten los caminos con los tranvías en todo el país, pero hay unos pocos consejos de ayuda. Es muy importante recordar que aplican todas las reglas típicas de la carretera para manejar por los caminos que aún aplican cuando se camina o se maneja cerca del Hope y que pueden hacer el viaje de todos más agradable. Las pistas pueden llegar a ser resbalosas cuando están mojadas y las llantas más pequeñas pueden ser atrapadas potencialmente en las pistas del tranvía. Así que si usted va en una bicicleta, en una silla de ruedas o empujando una carriola, siempre tenga cuidado cuando está cerca de las vías. Siempre cruce las pistas verticales y tan cerca de un ángulo de 90 grados como sea posible. Y evite montar su bicicleta entre las pistas, ya que puede ser difícil de maniobrar en un espacio tan apretado. Al girar a la izquierda cruzando las vías, hágalo en dos etapas. Primero, pase por el carril derecho a través de la intersección. Segundo, gire a la izquierda para cruzar las pistas perpendicularmente con la siguiente señal de verde del tráfico. Hay bastante espacio para que las bicicletas compartan la carretera con los tranvías. Y gran parte de la ruta incluye vías de bicicletas claramente marcadas. Pero para los ciclistas menos cómodos, una ruta alterna es típicamente a solo una cuadra de distancia. Los peatones deben ser tan cautelosos alrededor de los tranvías, como con cualquier otro vehículo grande. Solo cruce las vías del tranvía en los cruces designados. Siempre espere las señales apropiadas y siempre mire a ambos lados antes de cruzar las vías. Nunca hay que cruzar o correr frente a un tranvía que se acerca. Y evite entrar en la pista entre dos vehículos estacionados. Cuando camine por la ruta del tranvía, tómese un descanso de sus electrónicos. Quítese los audífonos para que pueda oír las campanas de advertencia del tranvía. Y no camine ni escriba textos al cruzar las rutas del tranvía. Ya sea que visite la ciudad en bicicleta, a pie, en uno de los hermosos tranvías nuevos de Milwaukee. Sea cauteloso, manténgase alerta y a salvo. Para más información sobre el hub, visite www.thehubmke.com.